En el Centro de Convenciones de Tampico se llevaron a cabo el V Congreso Mundial de Ganadería Tropical y el II Congreso Mundial de Agricultura Tropical, con la participación de congresistas de Sudáfrica, Costa Rica, Alemania, Chile, Estados Unidos, entre otros, además de 65 empresas expositoras de los sectores agropecuario, automotriz, financiero y educativo. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cortó el listón inaugural de ambos congresos en compañía de Javier Francisco Gurría, Coordinador General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagar. Estoy plenamente convencido que la ganadería en México tiene mucho que ofrecer y decirles que el gobierno del estado de Tamaulipas va a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para apoyar la ganadería, no solamente aquí en Tamaulipas, sino en todo nuestro país, especialmente llevando a cabo eventos de esta naturaleza. Durante los trabajos de ambos congresos, se eligió a Tamaulipas como próxima sede de la Exposición Nacional de Ganado Grajman para el año 2019 y se realizó un llamado para retomar la Semana del Cebu, que por muchos años colocó al estado como capital nacional de esta variedad de ganado. Asimismo, se montó una exposición ganadera en la que tuvieron representaciones los principales criaderos de Brangus Rojo, Beef Master, Ganado Suizo, Charolais y Brajman, entre otros. Posteriormente, fueron subastados más de 40 lotes de ganado, 13 de ellos a beneficio de personas de todas las edades en condiciones de vulnerabilidad, atendidas por el sistema DIF Tamaulipas que preside la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, a quienes se les otorgaron aparatos funcionales, atenciones hospitalarias, tratamientos oncológicos, cirugías, compra de material quirúrgico, entre otros apoyos. En suma, las subastas organizadas por el gobierno del estado de Tamaulipas, en coordinación con el sistema DIF y con el apoyo de los ganaderos de la entidad, han permitido recaudar más de 3 millones de pesos, equivalente a 250 apoyos para personas y familiares que más lo requieren. Desde Ciudad Victoria, para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.